Esta semana os presentamos el Infiniti Q-Train. Es un coche con el que hemos podido hacer una primera toma de contacto en un recorrido entre Lérida y la estación de Baqueira-Beret. El coche es un modelo compacto que se integra dentro del segmento de los vehículos premium y por ello es rival de modelos como el Audi A3, el BMW Serie 1 o el Mercedes Clase A. Lo que aporta con respecto a todos sus rivales es un diseño y un estilo muy llamativo, muy diferenciador, sobre todo en su parte trasera. A nivel mecánico ofrece una gama completa de motores con tres versiones de gasolina y dos diésel y potencias que van desde los 109 hasta los 211 caballos. También ofrece un cambio automático de doble embrague muy interesante de siete marchas. En la gama del Infiniti Q30 hay dos tipos de acabado totalmente diferentes. Uno es el premium, más lujoso, con una carrocería un poquito más levantada que permite un máximo confort para los ocupantes. La otra versión es la Sport, tres centímetros más baja, tres centímetros más pegada al suelo, que ofrece un comportamiento mucho más dinámico y deportivo. El Infiniti Q30, cuyo precio de partida es de 23.900 euros, es uno de los modelos compactos más interesantes del mercado. Una muy buena alternativa a los Audi A3, BMW Serie 1 o Mercedes Clase A. de 215, Mercedes Clase A. muy recientemente que el También se provoca el avión con que Lewis Aguilar